textura rosa, textura verde, o sea verde, rosa, café, morado, amarillo y azul, ok, aquí en el icono este que tiene un como disquetito le pongo save package para de una vez que se salve, ya lo tengo el nombre es my level, le pongo guardar, enter, me dice que ya existe que si deseo reemplazarlo le pongo que si, y listo, ya puedo cerrar esto, ahora paso número 2, vamos a importar el cubo, vamos a importar lo que le llaman el Unreal Editor o Unreal Tournament, el Static Mesh, ok, me voy a este iconito acá arriba que es como un puentecito, un arco o como una puertita, que dice Static Mesh Frozen, le doy click, aquí me voy a File, Import, y me voy a donde guarde mi cubo con la extensión AC, con el formato hace, en mi caso está en el escritorio, en desktop, en la carpeta cubo, podemos ver que aquí me aparece cubo text, hace, que quiere decir esto de cubo text, hace, o sea cubo texturado, ok, yo le puse este nombre, recordar que este se lo puse en el TDS Max, ok, le doy clic para seleccionarlo, le pongo abrir, y me vuelve a aparecer un cuadro de diálogo que dice, Import Static Mesh, ok, que es esto, me está diciendo que mi Static Mesh, o sea mi cubo texturado, se va a importar a un paquete, ok, como ya les expliqué, el Unreal Tournament todo lo graba en paquete, vale, entonces, le voy a poner a mi paquete, my level, ok, para que, para que se guarde con mi nivel, my level, ok, grupo, cubos, ok, y el nombre, el cubo text es el nombre de mi objeto tridimensional, o sea de mi Static Mesh, le pongo ok all, y podemos ver que ya tenemos aquí, en el Static Mesh Browser, mi objeto tridimensional ya texturado, vale, perfectamente bien texturado, ok, perfecto, ahora simplemente, bueno clic en este iconito, que tiene forma de disquet, le doy clic, me aparece este cuadro de diálogo que dice Save Static Mesh Package, ya lo tengo con el nombre, my level, guardar, me dice que ya existe, que si lo deseo reemplazar, le pongo que sí, pongo que sí, y listo, ok, ya tengo aquí mi cubo texturado, en el Browser de Static Mesh, ok, entonces, ¿qué sigue?, simplemente, en esta barrita de iconos, donde estuvimos salvando, hay un iconito que dice, Startup Insert, que dice, Insert Static Mesh into Level, le doy clic, cierro esta ventana, y podemos ver, yo espero que en el video de YouTube se vea, que aquí ya se importó, mi Static Mesh, mi objeto bueno, podemos ver que nuestro objeto 3D se importó bien, yo espero que se vea, lo voy a centrar aquí en el nivel, simplemente lo estoy centrando aquí en el nivel, aquí en el preview ya lo podemos ver, voy a agregar dos luces más, para que se vea bien esta cosa, o inclusive más luces, para que se vea perfectamente bien mi objeto, ya está aquí en el medio del nivel, aquí en el preview lo podemos ver, lo podemos ver, me doy, que se compile el nivel, a ver, ok, algo pasó, se nota que está muy abajo, se está encimando con algo, a ver, acá veo un error, sí, el Play Start se bajó, no sé por qué, ahí está, ahí está, vuelvo a compilar el nivel, que es con este cuadrito y este foquito, ya no me marco errores, ya nada más me queda jugar el nivel, vale, entonces, lo tensión, pores va, censura Y bueno, como pudieron ver, ya compilé el nivel, lo corrí y no hay ningún problema. El objeto 3D se importó perfectamente con sus texturas, está funcionando bien, tiene sus parámetros de colisión de objetos como pudieron ver, etc. Entonces, pues bueno, la verdad ya no quiero hacer más grande el video, pues eso sería todo, un video complicado, un tema sumamente complejo. Lo traté de explicar lo mejor que pude, espero les sirva. De esto no hay prácticamente nada de información, a mí me costó meses y meses y meses poder hacer lo que ahorita les enseñé en este video. Espero que les sirva, espero que les guste, espero que lo aprecien, porque realmente esto es muy, muy, muy complejo, esto es muy, muy pesado. No hay información alguna en internet de esto. Y pues bueno, no quiero alargar ya más el video, espero que le den un pulgarzote arriba, espero que les sirva, espero que comenten. Espero que se suscriban a mi canal y también los espero ver en otros próximos videos. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Bye, bye.